Pueden participar en innumerables organizaciones estudiantiles. Somos únicos. Aumentamos el acceso al mercado laboral. Somos únicos. Tenemos oportunidad de adquirir experiencia práctica durante el semestre y el verano. Somos únicos. Únicos con maestría en Derecho con énfasis curriculares en modalidad, sistema gestatorio e información judicial. Somos únicos. Apoyamos el desarrollo integral del estudiante. Derecho UPR. Somos únicos. Derecho UPR. Somos únicos.